Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Yo por acá, por el campo en el área, salí del área metropolitana. Después de seis o siete meses encerrada allá en el área metropolitana, estoy por aquí visitando a la familia, en casa de los viejitos y disfrutando todo este hermoso ambiente, toda esta naturaleza. Miren qué hermosura. Allá abajo se oye la quebrada, este... Todo, todo esto, hermoso todo. ¿Qué te tengo? Ay, ¿cómo es que se llama aquella, papá? La que está al lado de la habadera. La flor. ¿La compré así? ¿De Italia? No, este... ¿Pero Melinda? No, ya tengo el mando. Aquí en casa de mi hermano, observando el jardín. Está bello, mira este lecho, qué lindo está. Mira ese lecho, qué bello. Este hermano mío tiene una mano para las flores, buenísima, mira, alquidia, mejor alquidia, del lecho. Sí, tiene más matitas, sembradas. Una matita de canario, creo que es canario. Palmas, el lecho. Me cogió una hormiga y me mató. Miren esta vista, alrededor de la casa. Allá abajito está la quebrada. No sé si se puede ver, todo esto son bambúas. Aquí en Puerto Rico le dicen caña de india. Miren qué bello. Por eso es un cuadro. Ahí está el río, por eso es una nata de calabaza. Ahí nos bañábamos nosotros, cuando éramos pequeños. Nos encantaba, y mi mamá no quería que nos bañaran, porque se podía venir el río. una corriente de aumento que nos fuera y nos ayudara. Las mamás siempre preocupándose por uno. Pero así somos todas las madres. Nos preocupamos mucho demasiado con nuestros hijos. Que yo te le echo. Ese árbol está aquí cortado. Pero de esas flores, esas flores, que no sé cómo se llama ese árbol, esas flores, violeta, hermosa. Están las casitas, que la mamá está abriendo, la casita de mi, que era de mis papás. Hacía tiempo que no venía para acá, para el área. Hacía como casi siete meses por lo del río, ¿verdad? Como hay que estar, este, cuidándose mucho y eso. Pero como ya todos tenemos las vacunas y aún así, pero tenemos las mascarillas puestas, ¿verdad? Para evitar cualquier contaminación. Miren ese otro elecho, que hermoso. Mira, ahí es Armando. ¿Qué caché había ese novio? Tú dices, ¿cómo va a ser con esas botas? ¿Cómo? Cuando más joven. ¿Qué qué? ¿Qué caché? ¿Eso pasó por ahí? ¿Quién es caché? ¿Eso pasó por ahí? ¿Eso pasó allá arriba? Había ese novio y él dice, con esas botas. ¿Quién es caché? ¿Ese vulgo? Sí. ¿Ese nene puede ser hijo mío, no? No lo cuyo. Ese nene es bien joven, esa nene estudió con Mary, yo creo, ¿verdad? Mira, esto es un flamboyán. Esto es otra cafetera, así pegadito de la casa. Miren esta vista, miren este cielo. Están cerca de ríos y crecen por montones. Tiene toda cerca que no vaya a caer un segundo. Estas son las semillas. Estas son las semillas. Como la muy alugo. Estas son las sieblezas. Eso son las semillas. Que azでき Estas son las como! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, parte de mi historia también todo esto es que... Espero que les guste, que disfruten todas estas vistas tan hermosas. Cuídense mucho. Nos veremos en el próximo. Bye.